Los seres humanos contaminan un ser humano. ¿Humans contaminan de oxen? ¿Humans contaminan de oxen? ¿Humans contaminan de oxen? Y como pueden decir los delfines, hundan su hábito. Pero, ¡shhh! Escuchad, porque de repente los delfines piden auxilio. The two things ask for help. ¡Humans! 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 Y este un delfín baró encallado en la playa. ¡Moco figo de estraigo! Tras la mano de 112, el equipo técnico apura su pesca, a menos de respetir ¿Quién tú has quedado? Lo primero, le pone una prenda mojada por encima. Luego controla su respiración. ¡José! ¿Todo está bien? ¡Yes! ¡Carol y Chacé! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Si os parece, vamos a conocer a estos protagonistas, uno por no. Por aquí tenemos a Rocky. Y ahora vamos a fijarnos en Luiso, junto con Ruki, Dan, Loreto y Mika. Y por supuesto, todos ustedes han estado acompañados por nuestro equipo de enceneradores. Lo hicimos, nos despedimos. Esperamos que hayan aprendido un poquito más acerca de estos maravillosos animales. Señoras y señores, leedis un chándalo. Muchísimas gracias. ¡Certio!